Querer tú portarte bien con alguien que realmente está buscando algo para joderte. Te lo voy a decir en público, güey. Yo soy bien agüitado, güey. Es un momento difícil y nada más quiero agradecerles el apoyo y el cariño que me han brindado. Una fuerte y gigantesca especulación acerca de por qué Christian O'Dal terminó con Belinda. Está surgiendo por todo el internet. Sin duda alguna la relación entre ambos cantantes desde un principio dejó muchísimo de qué hablar. Ambos nos dejaron con la boca abierta anunciando su romance en agosto del 2020. Desde ese momento solamente se hablaba de las enormes demostraciones de amor que había entre ambos. Desde sus primeros encuentros en el programa de televisión La Voz México, Christian O'Dal quedó más que enamorado de Belinda. La relación iba cada vez más en serio. Hasta que llegó el momento en el que Christian O'Dal tomó la decisión de literalmente tatuarse el nombre de Belinda en la cara. Así que era cuestión de tiempo para que Nodeli terminara. Sin embargo, antes de que sucediera, Christian O'Dal llevó su relación más allá, tatuándose los ojos de Belinda en el pecho. Para mayo del 2021, ambos cantantes nos dejaron con el ojo cuadrado al anunciar su compromiso. El matrimonio se veía tan pero tan serio que hasta circuló por todo el internet el costosísimo valor. Del anillo que le regaló Nodal a Beli. Todo llegó a su fin cuando Christian O'Dal, a través de su cuenta de Instagram, anunció el fin de su relación. Y por supuesto el fin de su compromiso. Christian O'Dal en ese comunicado hizo énfasis en que absolutamente todo lo que se decía acerca de la ruptura no era cierto. Como si se estuviera adelantando a algo. Pero ¿por qué haría tanto énfasis a esto? Se dice que Belinda le pidió una fuerte cantidad de dinero a Christian O'Dal para pagar una deuda que la cantante tenía con el SAT. Nada más y nada menos que 4 millones. Sin embargo, el equipo legal de Christian O'Dal se dio cuenta que la cantante de Zapito solamente debía 500 mil. Pues la noticia dice que Belinda iba a pagar algunas deudas y el predial de la casa que le regaló nada más y nada menos que su exnovio Lupillo Rivera. Varios medios de comunicación informaron que esta fue la gota que derramó el vaso. Para Christian O'Dal, en su cuenta de Twitter, Christian O'Dal incluso mencionó que se sentía muy decepcionado. Lo raro fue que a los pocos minutos borró esos mensajes. En su momento, el cantante escribió Decepción la que me llevo yo y como fans, mejor ni sigan y dejen las cosas bonitas porque la única a**tada va a ser Beli si se habla a fondo de todo. Quien rápidamente apareció después de este anuncio fue la expareja de Christian O'Dal. María Fernanda Guzmán aún andaba con Christian O'Dal cuando se especuló que el cantante ya traía algo con Belinda. La exnovia del artista ahora no perdió la oportunidad y apareció en redes sociales cantando el éxito del artista. Llamado Adiós Amor. Muchas personas aseguraron que con esto María Fernanda le está diciendo a su expareja ¡Te lo dije! Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.